Hola que tal club de fans, como están? Que bueno que estén conectadas aquí a la página Más Bacán, orelvidelierro.com Y bueno, muchísimas gracias a todo el país Y a todos los fans en todo el mundo Que están conectados por aquí Tenemos muchísimas novedades que contarles Vamos a estar haciendo videitos Cada vez que podamos Para subirlo y que ustedes sepan Cómo estoy vestido, cómo, qué jean cargo Qué corte de cabello tengo Todo eso Y vamos a hacer también un concurso Donde ustedes pueden hacer una locura Qué harían, qué sería la cosa más loca Qué harían ustedes por estar con Aurelvidelierro Una tarde, una mañana, una noche Qué sé yo, lo que ustedes quieran Y pueden conectarse también al Facebook Al Twitter Al High Five Al blog A muchas partes Para que tengan noticias de Aurelvidelierro Quiero enviarles un abrazo gigante Y decirles que pronto también sale una nueva canción Tiene un título chévere Tiene un ritmo interesante Así que a ponerse las pilas Con todo lo que se viene ¡Chau!